Hola, soy Loreto Gaitán, ganadora en Inspiradores 2023, categoría emprendedor. Es una sorpresa porque es un reconocimiento válido, necesario, de pronto, cuando perteneces a una institución y cuando también perteneces a un mercado dentro de tantos años. Soy la diseñadora Gaitán, somos un equipo liderado por mujeres. Yo soy diseñadora de vestuario como de profesión. De alguna manera yo sentía que el vestuario estaba como cubierto dentro del mercado, entonces como que necesitaba buscar otro elemento. Cuando diseñaba siempre pensé y trabajaba desde los pies hacia arriba. En realidad siempre fue poder generar zapatos estéticos, como zapatos coloridos, desde una belleza como muy luminosa. Siempre he creído que el brillo, los adornos, debiesen estar dentro del día a día de una mujer. Nosotros tenemos este showroom, que es un concept store acá en Santiago, pero ahora también vamos a abrir viña. Hago clases en Duoc Viña, específicamente hace 17 años. Soy profe de desarrollo y colección. En general, bueno, trabajo también un poco a punto a este trabajo más como conectado. En Duoc encontré mi lugar en el mundo a través de un grupo de personas. Nos gustaban cosas que quizás no les gustaban a estos otros pares. Y entendimos que era súper importante aprender a comunicar. Es fundamental porque tiene que ver con el cómo yo entrego, cómo yo muestro, el cómo yo llego a ti, con lo que yo hago o con lo que quiero decir. Es necesario ser observador, ser curioso, mirar, estar, visitar. Cuando estás estudiando tenés la posibilidad de equivocarte muchas veces, muchas veces. Cuando tú ya estás formalizado y tienes un equipo atrás, es más difícil. Permitirse estas emociones, permitirse ser feliz. Entonces yo creo que cuando tienes la oportunidad de elegir qué hacer, también te estás permitiendo ser fiel a ti mismo. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.